Discúlpame, lo que pasa es que acabo de ir, si no me disculpan me vale madre, acabo de encontrar a mi sueño, a mi sugar daddy, a ver, a ver, a ver, no me supo que tengo diabetes, ya lo vi bien de cerca, primero de la época pensé que era Arab de la Torre o algo así, pero no, es el abuelito de Rudy. Un chin mono de ventríloco, voy a tener pesadillas, ¿no? Y no con ese saco de camuflaje, no, no, perdón si te hice ilusiones, pero no era contigo, ay, ya vi dónde sí era, ándale, uf, mira nomás, mis pantorrillas brazos de loco Valdés, tú de dónde vienes, de Chile, yo creo que todos, Sí, de Chile, el país, ah, de Chile, el país, y además eres bajista, ándale, te puedo tocar el bajo, con lo que me viene haciendo falta, un bajista de calzones, Ahora sí, no, este es un pinche surrealismo, ¿qué chingos tienen allá? Pérate, pensé que era el más cabrón del Igor o algo así, ¿no? ¿Eres tú, perico? ¿Sí? Pues yo, doña Márgara, ¿cómo estás? ¡Pinche perico desplumado! Bueno, si te arreglaste el cuerpo y el paquete, ¿por qué no te arreglabas de una vez la pinche cara? Ay, mira, este sí está mucho mejor, bueno, no, que digas tú que bárbaro, pero, pues ya aunque sea, así aguanta Pero se viene nomás que le devuelva el saco al mago este cabrón Ay, pero qué guapo estás, este sí, me lo llevo Márgara, espérese tantito, espérese tantito, que te cita Es que no m*** el tamaño, pensé que era muestra gratis Oigan, muchachas, con todo respeto, yo las invité a que se divirtieran aquí, a que la pasaran bien, no a que insultaran a los músicos, o sea, se los traje para que cantaran con ellos, no para que les cantaran así Ah, sí, desde hace mucho salí con Juan Osorio, con Adrián Uribe, con varios hombres Oiga, oiga, yo conozco, perdón, eh, perdón, yo conozco a Adrián Uribe y él me hubiera dicho Mira, con una cerveza ese viejo jala Pero, oiga, eh Y a veces hasta con un refresco light Le hubiera sacado de pérdida la novela, un protagonismo ¿Verdad, verdad, mi reina? Una mujer guapa, no las viejas ahí operadas que sacan Eh, puro plástico Claro, protagonistas esos Ah, denle protagonismo de allí A mi comadre no la vas a corregir, eh, pinche viejo Como quiera decir las cosas, por favor, con todo respeto Ándale, échale, échatele, te le echo, eh, te le echo Ataca, Margará Ataca No, tampoco soy perro, comadre Perdón, perdón En sentido Oberman amarrado, ¿cómo que ataca? Oh, no, o sea, que se le vaya No van a pensar que soy una pinche vieja vulgar, corriente, indecente Jamás, jamás, le pido una disculpa, usted es una prima persona Muchas gracias Me arrepiento de eso que dije Oiga, ya se están insultando y eran amigas Ah, pues es que así nos llevamos Somos amigas, así nos llevamos ¿Vienen ustedes de alguna manera a empoderar a la mujer? Como símbolos del feminismo No, mira, con que me empodere yo me conformo, la verdad O sea, todo el mundo dice Ay, que los defensoras de las mujeres Las mujeres no ocupamos que nos defiendan Haz enojar a la mojarrita para que veas ¿Quién va a ocupar la defensa? ¿Y qué consejos les podría dar a ustedes a la chulada? Que hay muchas mujeres ahí Y reinas que no se dejen Yo he sido, mi comadre lo sabe También he sido madre y padre a la vez He pagado colegiaturas porque me abandonó mi neftalí desde hace muchos años Y he sacado a mis hijos adelante, a todos Y me identifico mucho con las madres solteras Con las madres abandonadas Con las madres que luchan todos los días No se dejen, mis reinas Valemos muchísimo Somos trabajadoras, somos honestas Y somos mujeres Y eso es un gran tesoro en la vida Capaces de tener hijos Felinas como una leona pero al mismo tiempo irreverentes y revolucionarias Felices, infelices, sumisas por condición Más irreverentes A verdad se me acaba de poner el pecho Me ha dado nunca lo he visto, bravo Me ha dado a doña Margarita Francisco Sobrenombres para la suegra Tiene 20 segundos y me imagino que hay muchos sobrenombres ¿Estamos listos? Yuridia Responde y pucha ahora Munra Bruja Chuki Araña Este, inservible Tarántula La innombrable La insufrible La greñuda esa La pesadilla Ay, este Ay no, pues es que yo me voy a ofender a mi suegra Este, él le digo a mi suegra Este, ay, la, 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 la vio que era abortado Te tocó la barrifa Este, ay no Tiempo Perdóneme, suegra, perdóneme Tiempo Me queda claro quién tiene suegra y quién está preocupada por no ofenderla Como usted, como tiene pareja, o si tiene pareja La pierna La pierna no tiene suegra Tengo que decir que la ganadora de Respóndele y Púchale Es doña Margarita Francisco ¡Suscríbete!